Hola y bienvenido, en esta ocasión vamos a trabajar con los cuadros de mensaje Recuerda que los cuadros de mensaje los programamos con ayuda del hotoptionpain.show message dialog y para poder hacerlo requerimos de la librería importjovacs.swim.hotoptionpain Bien, vamos a comenzar, te recomiendo que pauses este video y leas de que se trata por favor, debes leerlo, de que se trata este programa para que así puedas comprender que es lo que voy programando Bien, vamos a continuar En este caso estoy en mi cuenta de Replit que es ahí donde voy a trabajar Nuevamente, no te cases con este sitio ya que más adelante vamos a trabajar en NetBeans Bien, voy a dar clic en New Realm para que así pueda iniciar mi proyecto Y el proyecto es un Java, es un lenguaje en Java Y recuerda que se llama Saludo porque así me lo está pidiendo mi archivo de Word Dice el proyecto se debe llamar Saludo y debe tener una clase principal llamada Main y un método principal Entonces voy a dar clic en Create Red Ya que está creado, recuerda que también depende mucho tu conexión Ahorita están jugando Xbox, no me acuerdo si están haciendo stream o algo así Pero tengo muchos problemas así que pues voy a pausar el video y esperar a que todo salga Y bien, al fin pude conectarme, ya apareció el connect del lado derecho Recuerda, si a ti te aparece un des... el que no tienes conexión No te preocupes, solamente actualizar ¿De acuerdo? Bien, en este caso tenemos nuestra clase principal llamada Main que viene por defecto Así que vamos a completarlo con la palabra reservada Public Que nos indica que esta clase es de tipo pública y puede ser utilizada por otros programas Se llama Main, recordemos porque nuestro archivo de Java se llama Main Después vamos a ver cómo hacer otros archivos Bien, voy a borrar esta parte Y después tenemos nuestro método principal que es el public static void main string a RGS Que también nos los genera de forma automática Por favor, no borres las llaves Porque recuerda que cada uno, ya sea la clase que el método tiene en su apertura y su cierre Y método principal, que en este caso es Main, va dentro de la clase Es decir, entre la llave de apertura y cierre de esta Después de eso, recuerda que nuestro proyecto se llama Saludo Y en este caso nuestro programa se llama Main Vamos a poner comentarios En los comentarios tenemos dos tipos Que es el corto y el comentario largo Que ya viste en... pues obviamente en el PDF Donde explicamos mejor esta situación Pero para que no te quedes con la duda Si yo escribo aquí un mensaje Mensaje Pues puedo alargarme y seguir escribiendo y bla 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 y jojojo Y puedo poner acentos, caracteres especiales y lo que sea Pero si yo doy Enter y continúo escribiendo Como puedes ver ya no aparece en color gris Aparece de otro color Por lo tanto ya no lo considera un mensaje Este mensaje de diagonal, diagonal es para que sea solo una línea Es decir, solo un renglón Ya si quieres más renglones Ahora sí podemos utilizar lo que es el comentario largo Que es diagonal asterisco y se cierra con diagonal asterisco Si tú no lo cierras, el resto de tu código aparecerá en color gris Es decir, será parte del comentario Por lo tanto hay que tener mucho cuidado con los comentarios que tú utilices Apertura y cierre Perdón, aquí se fue mi conexión Bien, vamos a utilizar en este caso el comentario corto Y voy a colocar el nombre por apellidos de Bueno, en este caso de mí De mi persona Y posteriormente voy a comenzar con la programación de mis ventanas Recuerda, ¿Quieres programar ventanas? Bien, J-Option-Paint Pero en este caso necesito de mi librería Si no llamo a mi librería No voy a poder utilizar J-Option-Paint Entonces voy a hacer el import Javax.Swing.J-Option-Paint También podemos utilizar Swing.Asterisco.Ycom Como ya también se los había explicado en clase Pero en esta ocasión vamos a utilizar el J-Option-Paint Ojo, import como puedes ver está en color azul Si yo lo cambio por una I mayúscula ¿Ya viste? Importante, respeta mayúsculas y minúsculas No hay acentos, por favor Ahora, vamos a programar nuestra ventana Aquí voy a poner programar Ventana 1 Es decir, aquí estamos indicando que vamos a programar nuestra primera ventana Voy a utilizar el J-Option-Paint nuevamente Punto show Mensaje dialog Y recuerda que va acompañado de la palabra null Y entre comillas el mensaje que quieres que se muestre en la ventana Que en este caso el mensaje que nos indica el Word Es bienvenido Perdón, ya es un poco tarde Por eso tengo un poco de sueño Y bien, aquí como puedes ver ya debería estar nuestra primera ventana Ahora vamos a programar la segunda Y para eso nuevamente colocamos el J-Option J-Option-Paint.show Mensaje dialog Nuevamente y te invito a que revises por favor Las mayúsculas La J, la O, M y D son mayúsculas En este caso voy a poner otra vez el nombre de la persona En este caso pon tu nombre Ponemos nuestro nombre Y recuerda que esto va acompañado de un punto y coma Ojo La clase y el método principal No le hagas esto por favor Esto no existe No lo hagas No pongamos punto y coma Donde nosotros y nuestra imaginación nos dé No Hay instrucciones que no tienen punto y coma Entre ellas son las clases y los métodos Así que no le pongas punto y coma ¿De acuerdo? Vamos a ejecutar nuestro archivo Para ver qué es lo que podemos visualizar Va a tardar un poco así que lo voy a pausar Y ya está terminando de carga Recuerda que necesitas muchísima paciencia Y una buena conexión Y podemos ver nuestro primer cuadro de mensaje Incluso acá dice mensaje Y dice bienvenido Que es el primero que programa Vamos a ir la ventana 1 Como puedes ver aquí no puedo ingresar datos Solamente ve un mensaje Y el botoncito que dice ok O si estás en NetBeast diría el texto Y aceptar creo Bien Damos clic en ok Y nos aparece nuestra segunda ventana Como puedes ver aquí Y nada más damos clic en ok Y con eso ya finalizamos nuestro programa Espero y eso te pueda ayudar un poquito más A comprender cómo es el trabajar con ventanas Pero si te diste cuenta Solamente aparece un renglón O cierta información por ventana Pero yo quiero que esta ventana Es decir la segunda ventana No solo tenga el nombre Sino también tenga Lo que es la frase Recurso Programación Ahora Si usamos nuestra lógica Todo va a salir junto Es decir todo en el mismo renglón Pero yo no quiero eso Por lo tanto voy a utilizar La instrucción diagonal n Es decir esa diagonal invertida Y una n Para que después de que acabamos De escribir esto Nos haga un salto de línea O un enter por así decirlo Y el siguiente texto Aparezca en la parte de abajo Es decir no en otra ventana Sino en otro renglón Si coloco otra diagonal n Voy a colocar el nombre de la escuela Ojo Y ahora estamos trabajando Con tres renglones En una misma ventana Vamos a ver el resultado De como sería eso Tenemos nuestra primera ventana Y aquí puedes ver Que dice López Díaz Que es lo primero Que aparece en el renglón Después aquí está El diagonal n Que obviamente no se muestra Es el brinco o salto Y sigue con el siguiente renglón Que aquí está Y luego tenemos Otro diagonal n Aquí Que es Otro salto Y posteriormente En un tercer renglón El nombre de nuestra escuela Y bien Así nosotros podemos colocar Este Cierta información Este O una mayor cantidad De información Mejor dicho En una sola ventana Y creo que se ve Un poco más atractivo Me gusta Este Indicar muy bien O espero que quede claro Esta parte del diagonal n Porque Esto nos sirve Para crear nuestros menús Los menús de ingresa opción Uno Para no se suma Dos Para resta O lo que quieras Esto nos va a ayudar A comprender un poco mejor Bueno Para que veas Más o menos Para que sirva el diagonal n Recuerda Los menús Los usamos con otra cosa Pero el diagonal n Es para brincar De un renglón A otro Bien Una vez que hayas terminado De ejecutar De forma correcta El programa Vamos a colocar Lo que es Una descripción Y en este caso Vamos a poner Programación De dos ventanas Con Joption Paint Message Dialogue Punto y aparte Empleando el salto De línea Que en este caso Es el diagonal n O sea diagonal invertida n Doy un clic aquí afuera Y con eso ya quedó La descripción Para que cuando yo abra Mi archivo Ya sepa de que trata Y mira Si tu posicionas El puntero Programación dos ventanas Message dialogue Ahí me faltó Message Ajá si Empleando un salto de línea Por último Nada más Vamos a dar En share Y copiamos el link Para en este caso Ya estoy fallando Mi conexión Este poder Compartirlo En nuestros ejercicios De scology Y con ello Ya no tengas Que andar Este Capturando Pantallas Bien Por mi parte Sería todo Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego